Mi nombre es Guillermo Núñez Hernández Vamos a estar haciendo después Para que nos ayude a una pista 5, 6, 6 Tenemos platos 9, 8, 7, 7, 7, 8 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 6 7 8 ¡No va! 9 1 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay está! ¡Vamos! 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 Fue la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No! Gracias por ver el video.